Música Música ¡Hola ahí! Música Mira las pijeras patas azules allá están las pijeras en la boya ahí está esa boya que está ahí y aquí es el reno zamorix, ahí está el pijero ¿No te lo sé? ¿Ahí está bueno el pijero? ¡Mira! ¡Mira la que viene el bebé! ¡Mira la que viene el bebé! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Vengan las patas azules! ¡Vengan las patas! ¡Es un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Súper, señor! ¡Súper! ¡Vengan las patas! ¡Vengan las patas!